Entretanto, en la misma alfombra roja donde estaba Eduardo Feraz, y para la película Sound of Freedom, estaba Rosy Rivera y su hermano Juan Rivera. ¿Y qué pasó ahí, Vera? Ay, pues imagínate, llegaron los Rivera. ¿De qué hay que preguntarle? De los sobrinos, de la familia, de los Rivera. Pero de la película le deberían haber preguntado también. También les preguntaron y ya la habían visto en los Estados Unidos. Pero bueno, como bien decía Aileen, le preguntaron sobre la tensa situación entre ellos y, por supuesto, su sobrino, Chiqui, Jenica, Johnny y todos los demás. Y también sobre el control de la herencia. ¿Cómo ven que ellos están manejando ahora la música de Jenny, los nuevos lanzamientos, las nuevas canciones? Y, por supuesto, se abría una reconciliación. Y esto fue lo que dijeron. Feliz, feliz de que ellos estén trabajando por su mamá, con su mamá. O sea, este era el plan siempre. Y, pues sí, que salga más. El público pide Jenny Rivera. Aquí no hay competencia de que quién lo hace mejor. No. ¿Qué te gustó, Juan? ¿Este disco que sacaron? Te soy sincero. Alcancé a escuchar pedacito de mí y creo que hicieron un trabajo maravilloso. Siempre hemos sabido que Jackie canta precioso. Chiquis es una mujer sumamente trabajadora que se ha dedicado a su carrera y la felicito. Y creo que hicieron un trabajo muy bonito, muy emotivo con el tema Pedacito de mí. El resto del disco en realidad no lo escuché. Ay, qué lindo, qué lindo. Bueno, pero qué bonito hablaron. Me gustó muchísimo, ¿no? Por supuesto. Esto, yo creo que es un camino a tirar la bandera de la paz por parte de los tíos a los sobrinos. Porque están hablando bien de lo que ellos están haciendo. Ellos aman a sus sobrinos, ¿me entiendes? O sea, no hay forma de que no los amen. Y yo conozco a Rosy personalmente. Y a Juan, yo sé que los quieren. Quieren que tengan éxito. Como dice Rosy, ese fue el plan. Siempre de que cantaran esas canciones y que siguieran en los pasos de sus madres. Totalmente. Y lo que le gustaría a Jenny también. Estoy segura que no quisiera para nada que esa familia estuviera separada. Verlos unidos.